Señor Cano, top 5 de atajadas, fecha número 5, puesto número 5, Sebastián Chaudius Macapa en el partido ante Cerrucho, a ver acá lo tiene, barral, espectacular la reacción del arquero del 1 de Chau, del hincha de River. Así es que lo hemos visto en el top de bloopers, pero ahora lo vemos cada vez más seguidos en atajadas, tenemos confianza en él. Sí, 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 es un buen arquero, hay que darle tiempo, se está acoplando a la cancha, a la pelota, y acá otra prueba, puesto número 4, otra vez el mismo protagonista, Sebastián Chaudius no la pudo sacar, acá el cordobés Baigorria, Gazzaneo, barral, y otra vez le ganó el duelo al 10, terrible lo de Ranzato con el foco, una muy buena intervención. Del arquero, que me parece que primero la toca con su mano izquierda y luego pega en el palo. Así es, así es, está en lo cierto Mario, y bueno, si se quería llevar el recuerdo de la atajada, se lo arruinó Ranzato. Ah, no me diga, muy bien lo del arquero, porque esa pelota tenía pasaporte de red de gol. A ver acá el puesto número 3, Franco el Dragón Brites, qué bien el arquero, sensacional con este remate de larga distancia, un bombazo y sacó su ala derecha. Muy bien, muy bien, nos tiene acostumbrados el Dragón Brites a estar varias veces en el top de atajada. Sí, 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 una sana costumbre, le digo. Puesto número 2, Marcos More, el arquero de Cerrucho en el partido. Antius Macapa sale jugando Pumeti, a ver acá Rosso, el mono Amurri, que hace el once Rosso. A ver, va a venir el centro, la pulga Villarreal, y qué bien More, también le pegó excelente la pulga de primera de volea y atento el arquero. Luego en esa ocasión el segundo grito de gol para la pulga, bien ubicado el arquero More. Sí, era una pelota difícil, porque el arquero estaba volviendo, aparte le pega de primera la pulga Villarreal, sin embargo More respondió y dijo, acá estoy yo. Y el puesto número 1 es para Franco, el Dragón Brites de Decaño, vale doble en el partido ante la banca, Momacha. Increíble lo que sacó ahí abajo el arquero, pero no pasa el peligro, sigue la jugada, Momacha. Y otra vez Brites, una doble atajada, fantástico lo del 1. Qué personalidad, lo grita como un gol el Dragón Brites, vamos a ver, la doble atajada, primero abajo con el pie de Momacha, que estaba muy cerca y es un excelso goleador, y después la otra, vamos a ver ahí. Sí, 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 estupendo lo del arquero, porque sobre todo la primera es dificilísima, el arquero utiliza su pie derecho para llegar ahí abajo donde duele, y luego mire acá, excelente lo del dragón, felicitaciones Dragón Brites, la mejor atajada de la semana, el Dragón Brites.